Ya se encerramada con tres cantabalos Y me marchaba a la cuarta vera Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Salucita Más de pensar que estando encerrada Vas a llegar con poder creer Pero la puerta me ciego cantando Para poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Esas copas Que tú por dentro estés llorando Tú me quieres y yo te quiero La puerta abierta sale sobrando ¡Seguro! ¡Eso! ¡Ey! 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 Pues si ellos nunca en amor gozaron ¡Ey! 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 Que tú por dentro estés llorando Porque me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando